¡Vale! ¡Vale! ¡Nступos a todos! ¡Vale! 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 ¡Los que llevan las calicetas! ¡Vamos! ¡Vale, cómo vamos a llegar a los chavales jóvenes igual, pues! ¡Vale, no es así! Vamos a comenzar el 26º memorial especial con el rol de cobardes y eso ha quedado bien claro hoy aquí con toda la gente que está presente para grabar a nuestros compañeros 5, 4, 3, 2, 1, ¡Adiós! 3, 2, 1, ¡Muchas gracias a todos! ¡Adiós! 3, 2, 1, ¡Muchas gracias a todos! 3, 2, 1, ¡Muchas gracias a todos!